Sin duda el perro más intimidante que he visto en mi vida, el gran y poderoso alabay o pastor de Asia Central, con 100 kilogramos de puro poder, 80 centímetros a la cruz y una mordida bestial. Este perro tiene como función ser un gran protector del ganado contra lo que sea, es valientísimo, nunca dará marcha atrás a proteger a los suyos, es un perro que puede enfrentar lobos, chacales, lo que tú quieras, dada su gran potencia y gran tamaño este perro gigante, lamentablemente también se ha usado en peleas para perros, una despreciable actividad. Se trata de un perro rústico que puede llegar a soportar climas realmente muy muy fríos, está acostumbrado a una vida sin lujos, es un perro que ama a su familia, muy desconfiado, muy protector, un poder así con estas características de tanta presión de mordida, de tanto poder y tanto instinto de protección, no debe de estar en manos de un novato. Y tú, ¿qué opinas de este intimidante perro? Ya lo sabes.